En este aislamiento social obligatorio que nos toca pasar por la pandemia del COVID, queríamos recordarles que es muy importante que no dejen de moverse. Como sabemos, nuestras rutinas han cambiado drásticamente en este mes que vamos pasando, pero eso no quiere decir que dentro de casa no podamos movernos. La actividad física trae muchos beneficios a nuestro organismo, dentro de ellos reduce el riesgo de hipertensión, de diabetes, de accidentes cerebrovasculares, también reduce el riesgo de caídas, ya que fortalecemos nuestro sistema muscular, esquelético y trabajamos el equilibrio y la estabilidad. Es muy importante también ya que activa nuestro sistema inmune, para ayudarnos a defendernos de cualquier agente que quiera atacarnos. Algo que es esencial para estos tiempos es que eleva nuestra autoestima, nos mantiene alegres, nos mantiene alertas, y por eso te recomendamos que realices tu actividad física diaria, 30 minutos por día si es posible. En adultos mayores quizás 20 minutos van a estar bien, o lo que ellos puedan, respetando siempre su cuerpo. Cuando comenzamos a realizar actividad es importante que sea progresivo, si vamos a ir desde lo más básico a lo más complejo. Yo ahora me voy a centrar en unos ejercicios que son de movilidad, que pueden hacer adultos mayores o cualquier persona que esté en casa, que no haya realizado actividad antes, o cualquier persona que quiera sumarse. Lo importante de esto es que cualquier actividad que quiera realizar un adulto mayor, que tenga poca estabilidad, que use bastón o que esté mucho tiempo sentado, es que sea con supervisión. Supervisión de algún familiar que esté en la casa, y que si estás solo, puedas realizarlo sentadito desde tu silla, para no tener riesgo de lesiones ni de caídas. Y en el momento que estés acompañado, podés agregarle un poquitito de dificultad haciéndolo parado, para tener un mayor gasto energético. Vamos a usar cosas que tenemos en casa, para el que necesite y quiera agregarle un poquitito de cargas, y con bolsitas, por ejemplo, con bolsitas de porotos, de garbanzos, latitas, lo que tengamos. La cabeza siempre, siempre acompaña el movimiento del tronco, suavecito ahora, apoyando bien la planta de los pies en el piso, voy a girar mi tronco hacia atrás, así como si quisiera ver si viene alguien. Acompaño con la mano, voy a seguir ahora con mis piernas, desde el apoyo en el piso, voy a levantar suavecito una, y la otra, hasta donde pueda subir la rodilla. Voy a seguir con aperturas, y suavecito voy a llevar mis piernas hacia atrás. Si necesitas, en estos ejercicios, donde vas a apoyar un solo pie, te podés sostener de algo, por si perdés el equilibrio. Y recordá, que si estás solito, todos estos ejercicios los podés hacer sentado, desde tu silla, sin ningún problema, si querés darle un poquito más de exigencia, y tu cuerpo así lo requiere y puede, lo haces parado, para tener un mayor gasto energético. Todas estas cosas, las vas a hacer en series, de 8 a 12 repeticiones, si no podés llegar a 8, haces lo que vos puedas, y lo vas a hacer 4 veces, si toda esta secuencia, si no llego 4 veces, empiezo con una, y voy sumando por día, la cantidad de veces que pueda realizarlo. Como dije antes, lo importante es que nos movamos, que estemos activos, no te olvides de hidratarte, y de nutrirte bien, y bueno, muchísimas gracias, y quedémonos en casa. Gracias.